Hola, una cosa, una cosa, esa cosa es que te suscribas, no seas puto Vamos a reaccionar este video al video del buen Ju contra Mafia Host Y ahorita lo único que quiero es apoyo de la comunidad Envíenle esto a sus amigos, envíenle esto a sus novios, novias, agarres, amigos, picos, prostitutos, gillers, lo que sea Me los traen y quiero que vean conmigo esta reacción de cómo, cómo de verdad hay un host que estafa a sus compradores Porque esta es la segunda parte, hay una primera parte, eso lo dejo ahí, van a ver el video de Ju R4 Ju ponen, R4 Ju en YouTube, le va a salir este video, bonito, bonito, mijo, bello, sexual, sensual, bonito Una voz hermosa, hermosa como penes de diosa, shimeo, exacto Bueno, Margarita también me pidió que le consiga una tarjeta de crédito Con el pretexto de que si lo hacía me daba admin en dicho servidor que él anteriormente me había sacado de la propiedad El día 27 del 6, en el 2020 fue esto, me lo pidió, me dijo, no, no, no te pido, o sea, vos pones, me dijo que solo ponga datos porque él es menor de edad Y que Google te pide verificación para comprar el server con tarjeta, pero no te cobre Mira, así, así, poco a poco y llegamos a los 100 ¡Vamos! Espérate, le voy a subir la calidad, no sé por qué últimamente me sale calidad 360, weón Debería salirme 1000, o así, ya lo puse bien ¡No! ¡No! ¡Jug! ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Está en chalita, eh! ¡Cuidado que está en chalita, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Ahora tengo 7 bits! ¡Vamos por los 10.000! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Margarita, ya tiene los nuevos nodos Nos estamos quedando sin stock Y usamos la excusa de que estamos en mantenimiento Por dedos Oye, nunca, nunca, nunca entendí que era dedos Era una huevada que te rompía todo, ¿no? Nunca entendí esa huevada Estoy en proceso de eso Le agarré la tarjeta a mi madre Y si la aceptó Google Cloud No, eso es muy hijo de puta, eh Si eso pasó, o sea, sé que esto es de broma Sé que esto es de broma Este es un chat de broma creado por Por Who, donde están Supuestamente chalita y margarita Pero Agarrar una tarjeta a tu vieja Para ser una huevada que estudia sin su permiso Eso es muy de maricón Porque tienes que tener el permiso Mira, yo siempre cualquier compra, de hecho, viejita Voy a comprar este juego Está bueno Y ya Pero con permiso Con permiso ¿Cómo vas a robar, huevón? ¿Cómo vas a robar? No, eso es de maricón Maricón es eso Uy, si la acepto Si la acepto Perfecto Celebraremos Estoy regalando Regalando servidores de De Minecraft O regalaron servidores de Minecraft Regalaron servidores de Minecraft Bueno, gente ¿Al mil o qué? ¡Vamos! ¡Al mil! ¡Porque patomex al cien! ¡Vamos! Aquí está el video Que le dará el fin a todo Las pruebas Que falsificaba en Vihost Serán desmentidas Y recomiendo Que miren el video Hasta el final Ya que contamos Con la respuesta De Nelson Creador de un turnet Y Tiger Administrador de la comunidad Tíramelo, tíramelo Al principio del video Pudieron escuchar Un testimonio Del primer configurador De Discord Que tuvo en Vihost De hecho Este antes Se llamaba No del Escuchen nuevamente Las pruebas Para poder dar Una explicación Más detallada ¿Tú qué fuiste Para en Vihosting? Y yo Para en Vihosting Hace Hace Cuando O sea Hace un par de años Cuando recién empezaba Creo que fueron Alrededor de dos años Casi dos años Eh Si También ¿Cómo se llama? También fui cliente De en Vihost De en Vihost En Vihosting De en Vihosting En 2019 esto Más o menos Yo acá En Discord Tengo Todavía el server Acá El bardo argentino El original ¿No? Eh Interesante Sí, sí Mirá Acá Yo puedo Modificarlo Todo Porque yo Sí El bardo argentino El original Puedo modificar Todo Porque yo Había configurado También este Discord Acá Están los Vips Los usuarios Todos reales Y bueno Me lo sacaron Completamente De un día Para el otro Porque Supuestamente Oye Ya vamos Cuatro minutos Habla bien Cuatro Oye Juez la cagada Huevón Parece que el tiempo Uno pasara Buen video Esta concha Yo no Generaba plata Era mal La publicidad Para ellos Y con eso Se quedaron Y bueno Yo como Yo tuve acceso A la consola Seguía O sea Por más que me lo hayan quitado Seguía teniendo acceso A la consola Y por eso No me quejé de nada Y bueno Eso Ya Ahora También tenés unas pruebas Donde Yalita te pedía Tarjetas de crédito Específicamente Para usarlas En Google ¿Verdad? Nos podrías mostrar Yalita no Margarita Margarita Disculpe Margarita Sí Mira Ahorita Te juro Termina esta mierda Mira Mira Termina esta mierda Y te juro Mañana van a sacar un video En el minuto 4 41 Dicen que Yalita Agarraba Y pedí tarjeta de crédito Eso es mentira Porque eso no lo hacía Yalita Lo hacía otra persona Que tiene que ver con nosotros Pero no era Yalita Para no tirar a Marga Porque así son De una pequeña equivocación Se quejan esos Conchasumaris Así son Tremendo Es la metrola La moto Mirá Acá está Tremendo La metrola Carajo El chat es completamente real Es el Marga ¡Ame chupete! Mirá Tiene el envijo Sin todo ¿Puedes abrir su perfil de Steam? Margarito ¿Su perfil de Steam? Sí, sí, sí Dale Se viene ese Ponle condón Que se viene Cuidado 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 Ahí se ve Está cargando Está cargando Uy, nivel 21 Muy noop Muy noop Muy noop Es completamente el Marga este El envivaneado ¡Uy! Ok, perfecto ¡Uy! Ese huevón Mira, ese huevón se la jala Con porno de Dragon Ball ¿Ah? ¿Ves? ¿Dónde te dice que es? Ese la jala Con porno de Dragon Ball Bueno Acá está, mira Ah, la pidió tarjetas En este En esta Me lo pide a mí Ah, abajo Pidiendo tarjetas Y también acá Me invita al propio Envihosting Como pudieron escuchar Como el usuario HJS Ex configurador De Envihost Nos da su testimonio De cómo le robaron Su servidor Llamado El bardo argentino Servidor muy popular Actualmente Pero lo más importante Son las pruebas Que nos muestra Donde se ve Margarita Pidiendo una tarjeta De crédito Para crear sus servidores Esto lo explicaré A continuación Con la otra parte De su testimonio Eh, bueno Eh, bueno Eh, Margarita También me pidió ¡Oh, ahí estoy yo! Eh, que le ¡Ah, ahí estoy yo! Que le cumpliera la tarjeta De crédito Con el pretexto De que si lo hacía Me daba admin En dicho servidor Que él anteriormente Me había sacado De la propiedad El día 27 del 6 En el 2020 Fue esto El día 2 años Me lo pidió Me dijo No, no No te pido O sea, vos pones Me dijo que solo ponga datos Porque él es menor de edad Y que Google Te pide verificación Para comprar el server Con tarjeta Pero no Gracias por el follow Don Coquito Gracias Guapo Tú eres bello, eh Te cobro Bueno chicos Aquí como dice HJS Margarita le envía Una tarjeta de crédito Literalmente Para Google Donde dice Que es para Comprar servidores Pero claro Que no le curaría Y bueno Básicamente Cuidado justo Cae una piedra Con este comentario Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Como él dice Quiere una tarjeta de crédito Para comprar un servidor De Google Pero que no le cobraría ¿En qué servicio De Google Pide una tarjeta Como único método De pago Y no cobra Google Cloud? Ustedes mismos Pueden buscar Y verificar Esta información Y aquí tienen Su prueba definitiva Pero eso no es todo Ahora vienen Los correos Que nos mandó Nelson y Tyler Creador Cuidado Cuidado Ah, estoy viendo El video de Google Tirándole Tirándole Para que se destruya En mi hosting Que se va a destruir Y posiblemente Esto es una cosa Que yo digo Que creo que es mi teoría Voy afirmando Para que luego no digan Que lo dijo Google Lo dijo Gabo Yo me echo Las manos solito Que puede Que literalmente Cuando se vaya La mierda En mi hosting Mi hosting Sea como Un plan B ¿Me entiendes? Como una Como un salvo y guardo Como que me meto allá Pero yo no lo manejo Lo manejan otros Pero yo les pago Lo que yo Yo les pago una porción Pero todo es mío Una cosa así No sé si me deja explicar Pero es una cosita así Más o menos Soporte de la comunidad De un turner Este es el inicio De los correos de Hub Participante Y mayor contribuidor De este caso Mandó un correo A Tyler Anteriormente Ya tuvo la mención Del staff de un turner Para que Tyler Este atento al caso El correo Consiste en explicar La situación Y acordar una llamada En Discord Para tener un mejor contacto Si gustan tener más contexto Pasen el video Y lean determinadamente todo Ok Mira dice Hola Tyler Soy Hat Puede que recuerdes Mi nombre Puta a este hueón Le faltó la S Que recuerdes mi nombre Cuando Genestic 12 Se puso en contacto Con usted Genestic y yo Entramos en un chat de voz Para que pudiera Sugerirme Cómo abonar Todo este asunto Le dije que contacte A Pablo Si no Que contacte a Pablo El morador de la UO Y me dijo el siguiente Él puede bloquear el host Y evitar que hagan servidores Me aseguré de informarle a Genestic Que toda la evidencia Estaba en español Y que eso podría ser un problema Y que obviamente Los reporteros No deberían participar En la traducción de la evidencia Para darle la más credibilidad Cuando le pregunte ¿Quién podría ser un traductor Calificado de la evidencia Mencionó Estofado ¿Estofado? Ok O puede que haya oído hablar De él como Nardo Él es un mother De un turnet Conocido Incluso logró El papel de workshop En UO Tiene Un uso fluido Del inglés Así como en español Creemos que Establecer una fecha Y hora para hablar Sobre este asunto Es la forma más correcta De abonarlo En lugar de que usted Nelson U otro personal Revisen la información De un idioma extranjero La fecha estaría Toda de tu lado Preferiblemente De viernes a domingo Y considerando Nuestra zona horaria Espero que podamos Acordar una fecha Para seguir discutiendo Este caso Gracias por tu tiempo ¿Ves? ¡Jap! Todo un caballero Todo un galán Hablando No de tú a tú Hablando con cortesía Caballerosidad Y alevosía A Tyler Para que veas Como una persona Ha de hablar No trayendo amigos Ahí a insultar por ti No, no, no Hablando de uno a uno Con respeto Como debe ser De hecho están viendo La forma de que Esas personas Se pueden ir sancionadas El dueño de un turn ¡Ah! La mierda Tan huevada Es que ellos Solo se lo buscan Ellos solo se buscan Este problema No, no se lo busca La comunidad Se lo buscan ellos Esa es la huevada Como pueden leer Tyler Administrador de la comunidad De un turn Nos comenta Que discutió el caso De Mbihost con Nelson Creador de un turn Según la información Que proporcionó Smartindress Games Y administradores de Discord Mbihost es culpable De violar los términos De servicios Establecidos de Google Con la página Google Cloud Esto nos lleva Prácticamente A que aquí termina Esta historia Tyler Nos dio la razón Del caso Mbihost Les recomiendo leer El correo ¡Vamos! ¡Ya cagó! ¡Ya cagó! ¡Ya murió! Se le puede denunciar Con Mbicloud Con Dios Mbicloud Con Google Cloud Pero igual va a valer verga Porque Google Cloud No va a ser ni mierda Pero al menos cagó Con un turnet huevón Cagó con un turnet huevón ¡Has cagado huevón! ¡Ya cagaste huevón! Se cagó tu host huevón Huevos huevón Huevos huevos Completo para tener más contextualización Te diría lo leo Pero va a ser lo mismo Que Hu dijo Lo mismo que Hu dijo Así que para qué leer Volvé a leer A la mierda En el correo menciona Que vio mi video También nos aclara Un tipo de función Huevón Vio el video de Hu huevón Mira paquí Huevón que tiene Un alto mando De un turnet Tenga que ver El video de Hu Tiene que ser algo importante Algo que si es verdad Para que luego no anden Desmintiendo huevadas Con tonterías De fotos Que fácilmente Pueden ser sacadas De un video de YouTube Mostrando Un servidor físico Yo nomadigo Yo nomadigo Y lo dejo ahí Lo aclaro Lo aclaro Pero bueno Sigamos viendo Tiene Google Cloud Que no mencionamos En nuestro video Nos comenta Que es muy común Que servidores Usen Google Cloud De manera legal Ojo No revendiendo el servicio Se refiere a que lo usan Para su servidor Nos proporciona un método Para ponernos en contacto Y reportar el caso Con Google Cloud Nos comentan Que el participar Con el robo De la tarjeta de crédito Es un acto ilegal Que se Te lo resumo Salchicha Se van a ir Básicamente A donde Envy va a ir A la mierda Continuemos Y bueno chicos Hasta aquí ha llegado Este caso Un turnip Nos dio la razón Llegó el fin De esta estafa Aplauso Quiero clap Si es de este caso Quiero claps Que ya no subiremos Más videos Sobre esto Bravo Conchas Mare Bravo 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Oye Tirolo de Mila Tirolo de Mila Tuvo los huevos Tuvo los huevos Ahí estoy yo El come cool Huevón Porque te como La rata Concha Madre Ya bueno Miren Eso es lo que pasó con Envy Mañana nuevo video Y mañana nuevo video Literalmente cortar Cortar Saludo de otro Video para mañana Como las huevas No sé ni siquiera Bien quien soy No tengo ni idea De a donde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la pasó Bien No sé ni siquiera Bien quien soy No tengo ni idea De a donde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la pasó